Con un linaje netamente militar y con cientos de historias de combate que lo respaldan, es tal vez una leyenda viviente en el tiempo que lleva de existencia. Entre los cuchillos de alto desempeño es el que usualmente es la primera opción para quien se toma en serio la posibilidad de depender de su cuchillo. Pero la mayoría de quienes lo tienen, simplemente lo tienen por la tranquilidad de tener en caso de necesitarlo un cuchillo que ha sido capaz de convertir una situación potencialmente peligrosa en un evento memorable. Hace dos años, el ejército de los Estados Unidos se acercó a Gerber y les pidió que diseñaran un cuchillo para las tripulaciones aéreas. Específicamente el ejército quería un cuchillo que fuera usado por los pilotos involucrados en choques de helicópteros. Hasta ese entonces, los cuchillos de supervivencia e inclusive las fundas simplemente no estaban funcionando. Para asegurarse de que esta vez funcionara, el ejército publicó una sorprendente lista de 30 criterios de diseño que debería cumplir un cuchillo que se llamaría el ASIC, Air Crew Survival and a Grass Knife. O cuchillo de sobrevivencia y egreso de tripulación aérea. Y por supuesto, el cuchillo debería tener un precio alcanzable para cualquier soldado regular que quisiera llevarlo. Lo que el ejército recibió fue un cuchillo que no solo cumplió con los criterios de diseño, sino que también es un cuchillo táctico, durable y multipropósito que hace la sobrevivencia una prioridad sobre todo. Muchos atributos de diseño hacen que el LMF-2 sea un cuchillo particularmente resistente. Diseñado para cortar el fusilaje de una aeronave, el cinturón de seguridad o las cuerdas de paracaídas o salir de la cabina de un helicóptero a través del plexiglas del paradrizas. Además, hace un trabajo fácil de cortar madera para construir un refugio. Una de las características sobresalientes del LMF con respecto a otros cuchillos es que no tuvo un origen exclusivamente en la mesa de diseño o en el laboratorio, sino que también fue probado en el campo en sus etapas tempranas de producción en Irak, con varias fuerzas de tierra y aire, de las cuales citamos algunos de los reportes. El mango inyectado sobre la hoja reduce el agotamiento y el ampollamiento de las manos en un uso prolongado. Hay una separación completa entre la espiga de tres cuartos de longitud y el talón, de tal forma que el cuchillo absorbe la vibración del golpe al martillar y por el mismo método aísla al usuario de choques eléctricos. El pomo fue diseñado por requerimientos del ejército para romper vidrio templado, plexiglas o policarbonato, materiales presentes en las cabinas de aviones y helicópteros. Entre los requerimientos del ejército, para el ASIC estaba el que debería tener perforaciones en el guardamanos para convertirlo en lanza. Durante las pruebas de diseño en Irak, un nevisil reportó sobre el pomo del talón. El rompecráneos es el favorito en el uso diario, incluyendo el uso de la fuerza mínima no letal, aplicando llaves de brazo o puntos de presión, rompiendo ventanas de vehículos y chapas sencillas y por supuesto en el combate mano a mano, dijo el CIO. La funda de bajo perfil facilita el movimiento, limita mucho el ruido, funciona perfectamente en el paracaidismo y es compatible con el chaleco mole. Y el que tenga un afilador integrado, patentado por Gerber, significa que tendrá el cuchillo afilado en el campo. La durabilidad de la hoja fue uno de los puntos sobresalientes del despliegue del LMF en Irak. Según el reporte, ella, la hoja, prácticamente no requería mantenimiento y se mantenía filosa sin tener que tomarse el tiempo durante el día para afilarla, reveló el Ciel. Estas distinciones no pueden ser mejores cuando se tiene en consideración que el LMF-2 fue desplegado en más de 60 ejercicios de entrenamiento y 130 misiones de combate a nivel mundial. Muchas veces un cuchillo puede ser la mejor herramienta o arma, si no la única que un soldado tenga en un momento dado. Tal vez el Ciel lo resuma mejor así, yo odiaría estar en una situación de escape o evasión sin el LMF-2. La hoja tiene un tamaño mediano a grande, con 5 pulgadas de largo y 3.16 de espesor, y con una dureza en Rockwell de 58. Para asegurar que se desempeñe de la mejor manera en cuanto a la resistencia al óxido, se usó A0420HC, que es un acero inoxidable con excelente retención del filo, y se desmeriló una sierra en casi el 60% del filo, para asegurar que el cuchillo se mantenga afilado por más tiempo sin retocarlo, y que pueda, sin un esfuerzo exagerado, lidiar con materiales fibrosos. Sobre la ergonomía, en un cuchillo donde el desempeño es la prioridad, era de esperarse que el estudio ergonómico fuera lo más sobresaliente, y así fue. El caucho sobre plástico, inyectado sobre la hoja, tiene la finalidad de brindar una superficie antideslizante por sobre todo, y los reportes de las pruebas de campo confirman el éxito, además de la disminución en el agotamiento por uso comparado con otras herramientas de corte. El mango tiene un perfil muy delgado y alto, lo cual es inusual en un cuchillo de trabajo, y esto obedece a que debía presentar una superficie significativa para atarlo en forma de lanza, y una superficie amplia para el agarre, pero también para que presentara un perfil muy delgado cuando éste esté montado en el cuerpo, y en especial cuando se monta en la pantorrilla en caso de los pilotos y paracaidistas. Se requería un pomo metálico para martillar, pero esto en la mayoría de los cuchillos significa una protrusión de la espiga. En el Gerber LMF-2 se separó la hoja del pomo para evitar choques en caso de tener que cortar alambres electrificados. Debido a que el cuchillo va siempre sobre el cuerpo, y con el movimiento es inevitable el ruido, cosa de evitar en operaciones que requieran sigilo, la funda fue dotada de una superficie antideslizante, lo que literalmente lo convierte en un elemento sin sonido en el movimiento. El mango está sujeto a la funda rígida con excelente retención, pero la funda también cuenta con elástico y con bandas de velcro para asegurar la retención del mango. Una historia clásica es la de un equipo de francotiradores que usó el cuchillo para abrirse un hueco a través de una pared de ladrillo macizo para crear una línea de fuego hacia el objetivo deseado, según reportó el Nevisiel. Mientras que el trabajo tomó un periodo significativo para completarse, usando ambos extremos del cuchillo, sorprendentemente la hoja sostuvo un daño menor, que fue rápidamente solucionado con el afilador de la funda. En verdad, no amerita hablar mucho de un cuchillo que ya ha demostrado con creces ser la mejor opción para la mayoría de los entornos. El Gerber LMF no es un cuchillo económico, pero los cuchillos que le compiten en desempeño están lejos de costar el doble de lo que vale este. ¡Gracias! ¡Gracias!